La sube A ver, a ver, a ver, a ver Guía, ¿qué plan se fue este 14? ¿Cómo que qué plan es? Pásalo con ustedes Ah, no, yo no lo hago, yo ya quedé por ahí ya Yo tampoco puedo, Bruno me ha invitado a salir Esperen, no, ¿qué están hablando? ¿Y tú? No, no, espérate, espérate, no me digas ¿Tú también? Yo igual que ellos ¿Están seguros de lo que están haciendo, no? Ok 14 de febrero Dios, dejen de subir fotos con sus enamorados Gracias por decir que estoy hermosa Gracias por decir que estoy hermosa Sí, merece así para ti Y por eso te mereces algo Ay, ¿quién es? Guía ¿Qué haces aquí? Guía, venimos a verte Pues estoy ocupada Pero si estás sola No estoy sola ¿En qué nos quedamos? Celé no